dividir vamos colocando al número ahora el que diga entre viene siempre aquí adentro viendo este primer número vemos que es mayor que el de adentro y siempre que sea mayor o igual que el de adentro se empieza con ese número así que 7 por cuánto me acerco a 8 sin pasarme 7 por 2 14 se pasa así que bajamos a 1 7 por 1 7 restamos y queda 1 y como ya se restó baja el otro para 16 a ver 7 por 3 se pasa así que por 2 que sale 14 restamos y queda 2 como ya se restó pero no hay número que baje y termina es exacta no porque si al final acá hubiera salido 0 si sería exacta pero no fue así residuo es justo ese último número de abajo cociente lo que aparece por acá al final dividiendo es lo que se ha dividido y divisor entre el que se ha dividido y listo